Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alexis Ortiz y yo soy profesor de asignatura en la Universidad Lasalle. El día de hoy me gustaría platicar con ustedes acerca de un tema que van a ver en el octavo semestre durante su carrera de Ingeniería Electrónica. Me refiero a la Inteligencia Computacional. Me gustaría platicar con ustedes sobre la Inteligencia Computacional para que puedan tener una idea clara de qué es esto de la Inteligencia Computacional, pero más importante, en qué le puedo aplicar y para qué me sirve. Entonces, para comenzar, me gustaría plantearles una pregunta. ¿Qué es la Inteligencia Computacional? Bueno, de una forma muy formal, muy del libro de texto, podríamos decir que la Inteligencia Computacional es la teoría, el diseño, la aplicación y el desarrollo de paradigmas computacionales biológicamente inspirados. Aunque esta definición es muy formal, pues no nos da una gran idea de a qué se refiere con Inteligencia Computacional y mucho menos en qué la puedo aplicar. Entonces, permítanme dar una definición un poco menos formal, pero que tal vez nos puede servir para aclarar estos conceptos. Yo puedo definir a la Inteligencia Computacional como hacer que un sistema de cómputo pueda resolver problemas como los haría algún ser vivo, imitando algunas de las estrategias que adopta la naturaleza para resolver estos problemas. Y de esta definición, yo destaque un par de conceptos. Primero que nada, sistema de cómputo y también la naturaleza. Permítanme comenzar con el concepto de sistema de cómputo. El sistema de cómputo puede ser desde el celular, que probablemente usan durante todo el día para comunicarse, para chatear, para ver correos, etcétera, etcétera, hasta sistemas embebidos súper pequeños que se utilizan para controlar algunos procesos en la casa, algunos procesos en la industria, etcétera, etcétera. Obviamente, también incluyen las computadoras personales y laptops que comúnmente utilizamos en nuestras actividades diarias. Estos sistemas de cómputo pueden ser implementados en algunos de los más increíbles sistemas hoy en día. Por ejemplo, puede ser el cerebro de un robot humanoide, puede ser el sistema de navegación de vehículos autónomos, puede ser el controlador de vuelo de algún dron, incluso pueden ser utilizados en las consolas de videojuegos más recientes hoy en día. Entonces, esto nos da un panorama claro de a qué me refiero con un sistema de cómputo. Es literalmente una computadora digital, pero esta computadora puede estar en las presentaciones que conocemos comúnmente o embebidas en diferentes sistemas aplicados. Ahora, en la parte de la naturaleza, es importante destacar que la naturaleza realmente tiene tiempo infinito para perfeccionar sus métodos, sus mecanismos de resolver problemas. Algo que desafortunadamente los seres humanos no podemos hacer. Los seres humanos, pues tenemos un tiempo de vida corto, limitado, y no podemos esperar a que el tiempo nos permita mejorar nuestras estrategias para resolver problemas. Por lo tanto, una estrategia que aplicamos los seres humanos es imitar cómo ha hecho la naturaleza para resolver todos estos problemas. Muy bien, entonces la inteligencia computacional se basa, se inspira mucho en la naturaleza. Y cuando hablamos de naturaleza, nos podemos referir a la naturaleza humana, lo que da origen a las diferentes áreas de la inteligencia computacional como redes neuronales, sistemas difusos y sistemas expertos. Aquí en la siguiente imagen tenemos una representación matemática y computacional de cómo funciona o cómo entendemos el funcionamiento de una neurona en nuestro cerebro. La realidad es que aún nuestro conocimiento es limitado y no conocemos a ciencia cierta cómo funcionan realmente las neuronas en nuestro cerebro. Sin embargo, a partir de la observación y la experimentación, hemos sido capaces de entender algunas pequeñas cosas y esas pequeñas cosas que hemos entendido, las hemos logrado reproducir en sistemas computacionales para resolver problemas imitando un poco como lo haría un ser humano. Pero la inspiración de la naturaleza no se queda solo en cómo lo hacemos los humanos, ¿no? La verdad es que también prestamos mucha atención a cómo los animales resuelven problemas. Para eso se generan sistemas de computación de enjambre, algoritmos de hormigas, etcétera, etcétera. Si ustedes han puesto atención, pues la verdad es que comunidades de grandes números como enjambres de abejas u hormigas son realmente exitosos porque aunque son un gran número, todos trabajan como un solo ente. Entonces vale la pena prestarles atención a sus estrategias, a sus comportamientos y tratar de imitarlos utilizando algún sistema de cómputo. Por supuesto que también le prestamos atención a la biología pura. Esto da como origen a los algoritmos genéticos o también le prestamos atención a los fenómenos sociales, dando origen al aprendizaje cultural o el razonamiento social. Entonces, como pueden ver, la inteligencia computacional se basa en la experiencia de nuestra percepción, lo que podemos ver de la naturaleza. Muy bien. Algo que debemos tener muy, muy en cuenta es que definitivamente la inteligencia computacional parte de una base de conocimiento, es decir, el programador, el diseñador del sistema de cómputo, pues debe generar unas reglas iniciales para enfrentar los problemas a resolver. Pero la parte más importante de un sistema de inteligencia computacional es su capacidad para generar nuevo conocimiento, es decir, es capaz de aprender. Si bien el programador les da unas reglas bases, conforme el sistema se va utilizando, va aprendiendo y generando nuevo conocimiento. Aquí permítanme mostrarles un vídeo de un sistema computacional que controla diferentes vehículos tratando de moverse por una carretera aleatoria. Como ven, a partir de prueba y error, cada vez los vehículos van llegando más y más lejos. Definitivamente, llega un momento en que el sistema de cómputo aprende perfectamente la manera de conducir alguno de estos vehículos y va a poder llegar al final de esta carretera. Entonces, como les expliqué anteriormente, un sistema de inteligencia computacional parte de un conocimiento base, pero lo más importante, aprende, genera nuevo conocimiento que le va a permitir enfrentarse a nuevos problemas, a nuevos retos. Aquí vemos, finalmente llegó a la meta. Muy bien. Ahora, ustedes se podrán preguntar en qué puedo aplicar la inteligencia computacional. Si bien la inteligencia computacional la van a estudiar en la carrera de electrónica, la realidad es que la inteligencia computacional es un área del conocimiento interdisciplinario. Tiene mucha relación con una gran cantidad de áreas. Por ejemplo, tiene relación con la medicina, con la ingeniería, con la computación, con el comercio, la psicología, la sociología, etcétera. Ustedes podrán pensar, bueno, prácticamente tiene relación con todo. Pues sí, la realidad es que la inteligencia computacional puede ser aplicada a cualquier área del conocimiento donde exista un problema que se deba resolver y algún ente de la naturaleza ya ha podido resolver este problema. Lo que hace la inteligencia computacional es ponerle atención a ese ente, llámese ser humano, animal, sistema biológico, etcétera. Le pone atención y trata de imitarlo para resolver el mismo problema a partir de comandos de una computadora. Las aplicaciones para esta materia, para esta área del conocimiento, pues es muy variada. Puede ir desde lo más banal como puede ser enseñarle a una computadora a jugar videojuegos, mucho mejor que a lo mejor muchos de nosotros. O puede ir a aplicaciones mucho más formales, más útiles, más relacionadas a un ámbito industrial o comercial. Por ejemplo, un problema muy común del cómputo inteligente es el problema del vendedor viajero. Es un vendedor que tiene que desplazarse por diferentes ciudades de Europa y obviamente el vendedor pues quiere o reducir la menor distancia, perdón, recorrer la menor distancia, consumir menos tiempo, gastar menos en transporte. Entonces, un programa de inteligencia computacional puede evaluar las diferentes rutas de viaje y encontrar la mejor, la que reduzca el tiempo, el costo, la distancia, etcétera. Entonces, la inteligencia computacional no sólo resuelve problemas, genera las soluciones más eficientes. Son algoritmos o programas de optimización. Una aplicación muy común para estos algoritmos de optimización, pues es en sus softwares de diseño. Pueden ser diseño mecánico, diseño de circuitos, donde pues hay que reducir la distancia entre componentes, el tamaño de las pistas, etcétera, etcétera. Hoy en día, los programas de computadora ya hacen estos procesos de manera automática. ¿Por qué? Porque ya tienen un sistema de cómputo inteligente que les permite minimizar o maximizar alguna variable de interés para obtener el diseño óptimo. Ahora, estas aplicaciones que yo les he mostrado son aplicaciones dentro de la computadora, ¿sale? Son programas dentro de programas, pero no se queda ahí. Yo les comenté que el cómputo inteligente se puede aplicar en una gran cantidad de áreas. Entonces, si aplicamos cómputo inteligente con robótica, nosotros somos capaces de enseñarle a un robot a bailar como algún artista o cantante famoso, ¿sale? El robot de la derecha tiene un sistema de visión, pero además tiene una computadora, un cerebro que le permite tomar la información del sistema de visión y mover sus diferentes articulaciones, imitando, pues, al artista o al cantante que tiene en su lado izquierdo. Esto, pues sí, son aplicaciones interesantes, un poco banales. Probablemente ustedes quisieran aplicaciones un poco más útiles en la vida diaria. Bueno, pues la misma empresa que hace estos robots y que trabaja en estos sistemas de cómputo inteligente, pues ha desarrollado este tipo de humanoides, que si le ponen atención, pues son capaces de desarrollar actividades, pues que a lo mejor algunos de nosotros, seres humanos, no somos capaces. Tal vez un atleta entrenado, pues sí, sí puede desarrollarlo, pero bueno. Aquí está una de las aplicaciones de el cómputo inteligente en conjunto con visión artificial, por supuesto, y robótica también. Muy bien. La inteligencia computacional nos puede permitir tomar decisiones y resolver problemas. Por ejemplo, yo le puedo pedir a este robotsito que me arme un rompecabezas. Entonces, el sistema de visión, pues va a identificar los cuadritos. La robótica va a permitir realizar los movimientos, pero es el cómputo inteligente quien le dice a la robótica qué hacer y quien le dice a la visión qué de lo que estoy viendo me es útil y qué no me es útil. Como se podrán dar cuenta, la visión artificial está muy ligada a la inteligencia artificial. Y así es. La verdad es que muchas de las aplicaciones de la computación inteligente se relacionan con la visión artificial. Por ejemplo, nosotros le podemos enseñar a una computadora a identificar expresiones de una, de un ser humano, ¿sale? A partir de varios ejemplos de diferentes expresiones de esta chica asiática, yo entreno mi sistema de cómputo, el sistema de cómputo hace prueba y error, prueba y error, genera su nuevo conocimiento y en base a eso ya va a ser capaz de observar a otras personas con diferentes expresiones y las va a poder identificar de manera correcta. Aquí está reconociendo a la misma persona, lo reconoce muy bien, pero ya puede reconocer expresiones de otras personas. La computadora partió de un entrenamiento base y generó nuevo conocimiento. ¿Por qué me enfoco tanto a la visión artificial? Bueno, la realidad es que este es un nicho de mercado muy importante hoy en día. Empresas como guaymo, uber y la mayoría de automotrices pues están buscando desarrollar vehículos autónomos capaces de identificar peatones, otros vehículos, la distancia entre vehículos, la velocidad de aproximación, etcétera, etcétera, para tener un sistema de mucha seguridad que permita a un vehículo manejarse por sí mismo sin la intervención humana. Entonces, hoy en día estudiantes con experiencia en visión artificial, cómputo inteligente y robótica, pues son muy demandados por estas industrias, por estas áreas de la industria, pero no se limita ahí, no se limita a sólo identificar objetos, también me permite identificar comportamientos. Aquí yo puedo ver que identifica todos los movimientos del cuerpo y puedo utilizar estas identificaciones para después aplicarlas en un robot e imitar una vez más la naturaleza. Y bueno, estos son los ejemplos principales de las aplicaciones de la inteligencia computacional. Espero haber despertado su interés y me daría mucho gusto en octavo semestre poderlos ver en esta materia. Fue un placer y hasta luego.